Comenzando tu día con Dios Comenzando tu día con Dios Iniciamos Moviéndose en el Espíritu de Dios Porque Satanás sabe Que cuando sobre el ser humano Viene la presencia de Dios Y camina en acorde, en combinación Con el Espíritu Santo Satanás no puede resistirse Tiene que abandonar Los pueblos y las ciudades Fue lo que pasó con Pablo Cuando llegó a Macedonia La divina tembló, sigo paro Cuando Pedro llegaba a los lugares La muerte de Ecuador Cuando Felipe llegó a Samaria El brujo Simón cayó de rodillas Satanás hará todo lo posible Para que no seamos amigos Del Espíritu Santo Para que no lo conozcamos Para que no caminemos en él Porque Satanás sabe Que en el momento en que tú Y el Espíritu de Dios caminen No hay otra salida Que huir Satanás no soporta Ni podrá Y Jesús dijo Recibiré el poder Cuando venga sobre ustedes El Espíritu Santo El Espíritu Santo Yo prefiero una persona Llena del Espíritu Santo Que una persona llena De plata y oro Porque en algún momento La plata y el oro No podrá hacer cosas Pero el Espíritu Santo Todo lo puede Todo lo puede Sigo paro Recibiré el poder Cuando venga sobre ustedes El Espíritu Santo No hay poder Para hacer milagros No hay poder Para echar fuera demonios Si no es el poder Del Espíritu Santo Si el Espíritu Santo Del Señor No viene sobre usted Usted será tan seco Y tan muerto Y tan apático Como un desierto Que no le llueve Si el Espíritu de Dios No viene sobre nosotros Somos torpes al hablar Nos enredamos Y no coordinamos Sin el Espíritu de Dios Somos nosotros Terminamos empujando No fluyendo Por lo tanto Debemos de anhelar Juan 7.37 El que tenga sed Venga a mí beba Y de su interior Fluirá río de aguas vivas Y el mismo pasaje dice Y esto hablaba Espíritu Santo Él es como un río Alaba lo que vive Alaba lo que vive Él es como un río Que por donde quiera Que pasa Va a mojar Y va a cambiar Todas las cosas Mira lo tremendo Que dice Juan El que tenga sed Venga a mí Y de su interior Fluirá un río Primero comienza Con tu necesidad Por él Y luego te convierte A ti en una fuente En él Primero tú tienes Sed de él Y él entonces Entra en ti Y de ti Él fluye el río Gracias por su entusiasmo Comienza Buscándolo A él Y de pronto Él Dentro de ti Comienza a manar Hacia los sedientos Y hasta los hambrientos Tú no puedes impartir Lo que tú mismo No recibes Sigo paro Sigo paro Joel dice Y después de esto Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Vuestros hijos Profetizarán Vuestros jóvenes Tendrán visiones Vuestros ancianos Soñarán Sobre mi siervo Sobre mi sierva Derramaré mi espíritu En aquellos días Profetizarán Haré señales Haré prodigios Tocaré la luna Y el sol Haré temblar La tierra ¿Qué dice Dios aquí? Que después Que su presencia Viene Hay visiones Después que su presencia Viene Hay profecía Hay milagros Hay señales Hay prodigio La tierra Comienza a ser Estremecida Las cosas Comienzan a cambiar Isaías dice El desierto Se cambia Joel dice Vienen visiones Vienen profecías Se levantan Los dones Del espíritu De Dios Aquella profetiza Aquella interpreta Necesitamos Orar y llorar Para que el No se vaya De nosotros Sino que cada Instante Derrame una Fresca Unción Sobre nuestras Vidas No es del que Quiere Ni del que Corre Es del Espíritu Santo Y yo necesito Que usted Oiga esto Una vez más Y después de que Yo derrame Mi espíritu Entonces ustedes Podrán profetizar Podrán tener Sueños Podrán tener Visiones Podrán ver Señales Podrán ver Prodigio No fue lo que Ocurrió en el Pentecosté 120 sentados Reciben el Espíritu Santo Inmediatamente La tierra Tiembla Se sacude El Pentecosté 3000 Caen de rodilla Comienzan Los milagros Comienzan Las señales Comienzan Los prodigios Comienzan Los sueños Se levantan Los profetas Se levantan Los soñadores Se derrama El Espíritu Santo Sobre la gente Y comenzó Una revolución En toda Jerusalén Alabado sea La gloria De Dios En toda la tierra Comenzó La revolución Aleluya 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 Hay tristeza Cuando muere Un hombre De Dios Pero que gracia Le damos a Dios Porque nos presta Hombres ungidos Que hacen maravillas Y que buscan La gloria De Dios Pero ellos Partieron Y están A la dieta Del Padre Recibiendo Sus recompensas Y bajo ninguna Circunstancia Quieren regresar Pero Dios Dice Yo me los llevo Mas yo levanto Otros Ungidos Para tocar La tierra Otra vez Porque la obra De Dios No se detiene La obra de Dios Va a continuar Si el Espíritu Santo Está en la tierra Habrán muchos Tibi Joshua Si el Espíritu Santo Está en la tierra Habrán muchos Gigi Ávila Si el Espíritu Santo Está en la tierra Habrán hombres Que se levantarán Y predicarán Con poder Esto fue tu programa Comenzando tu día Con Dios ¡Gracias!